Un hombre perdió la vida al ser atropellado sobre la carretera Monterrey-Saltillo, luego de bajarse de su vehículo para realizar sus necesidades y lamentablemente fue embestido por un trailer. Los hechos ocurrieron cerca de las 10 y media de la noche del lunes en el kilómetro 26, cuando Mario descendió de su Volkswagen Jetta color azul, después de estacionarse en un área de terracería y posteriormente cruzó la vialidad. Presuntamente se atravesó para realizar sus necesidades fisiológicas y en ese momento fue atropellado por una unidad de carga que circulaba con irrupción hacia Saltillo. Debido a que no fue visto por los automovilistas, estuvieron pasándole encima y destrozaron el cuerpo quedando regado en gran parte de la vialidad. Hasta el lugar se trasladaron unidades de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de andar en la carretera y resguardar el vehículo, el cual había quedado metros atrás donde estaban los restos. La Fiscalía General del Estado también arribó para realizar las diligencias y ordenaron el levantamiento del cuerpo para llevarlo al CEMEFO y practicarle la necropsia de ley.